hola hola bella gente de youtube por aquí estás amigo el espartano medieval con un vídeo más y miren ando en una cuenta 0 bueno cambie mi cuenta ahorita porque voy a este voy a cambiar mi cuenta a la del libro abrir ya que quiero jugar con esa bueno acabo de bueno prácticamente esto no esto no sería nada solo es para hacer el tutorial que voy a hacer ahorita de cómo poder obtener lo que sería los tres mapas cuando él y cuando inicias el juego así bueno no yo esto no los mató pero bueno voy a esperar a que se haga de noche chicos y este como ven estoy en nivel 2 prácticamente iniciando el juego sólo voy a guardar la espadita está y ahorita voy a salir vamos a ver si me aparece alguna vez el evento este de la caravana a ver bueno todavía no sale bueno voy a estar entrando y saliendo hasta que me salga ahorita en lo que se hace de noche saber cómo pueden ver al inicio del juego el juego el juego nos ayuda bastante mire nomás ya tengo varias armas de inicio del juego bueno esto lo voy a ocupar ahorita bueno que no ya ya estando allá me lo hago a ver vea o les iba a mostrar miren ya me dieron el primer mapa que está acá vamos a leer vivir en nueva ubicación disponible y vieron el mapa blanco el mapa muestra una ubicación del calabozo de los olvidados de este mapa era de los calabozos olvidados o sea de dónde está la mazmorra ok bueno como ven ya tengo este de acá vamos a ver me dieron el sombrero este es de nivel 3 es de nivel 3 vamos a ver miren otra arma eso es lo que les digo al inicio el juego nos ayuda en lo que es bastante a ver bueno con todas estas armas uno ya se puede hacer este limpiar algo algunos unos cuantos mapas como pueden ver aquí van a salir leprosos y van a salir leprosos vamos a abrir todo aquí salen leprosos y lobos la comida me interesa bastante porque como les digo voy para el escondrijo y ahí voy a ocupar todo esto para poder obtenerlo y van a ver que ahí va a estar lo que sería el mapa este de del minotauro o sea no importa el nivel ahí te va a salir vamos a ver que me sale algo más acá bueno una camisa que me viene muy bien porque ésta ya no sirve vamos a ver vamos ya faltan poquitas cosas está excelente la manera que te ayuda el juego al inicio vamos a ver bueno estos guantes son de nivel 13 de nivel 3 bueno voy a dejar lo que no ocupo ahorita eso no lo voy a ocupar me lo voy a llevar porque lo voy a ocupar allá esto es sólo si en un caso tú quieres lo que sería a tener el mapa de minotauro rápido o de qué nivel qué nivel encontrarlo a eso me refiero si te mueves cuando hagas el ataque evitas que lo termine y te mueves mira el ataque va a ser más rápido así es de que vamos a ver esta era la última ok perfecto bueno como pueden ver tengo ahí dos piezas de nivel 3 por acá tenía otra pero voy a revisar otra vez vamos a ver a dónde me quedaron las botitas por aquí estaban acá están y a estas son de nivel 3 son de nivel 3 así es de que voy a dejar que dejo con el remo lo dejo ya que no está no va a ser partido para mí sino que simplemente para obtener las armas y la ropa para ir a lo que sería al mapa de tres canas ya que ahí esto siempre te lo va a decir para que compres a ver voy a ver esto ahorita el cofre misterioso y vamos a ver qué me dan ok listo la noche está a punto de llegar así es de que tenemos que crearnos una antorcha vamos a recoger dos de madera un caballero bueno no importa vamos a correr aquí un ratito pensaba hacerme la antorcha me lo hubiera hecho antes pero está bien está bien está bien está bien como quiera no tengo espacio donde hacerla vamos a esperar que llegue exactamente la media noche y nos vamos a ir muy rápido correcto correcto bueno ya nos pusimos el armamento más pesado va a estar un poquito complicado porque no dice la antorcha a ver vean caballero caído estos eventos siempre vayan correcto bueno vámonos nos vamos para acá nos vamos para ahí espero que la muerte me deje abrirlo correcto vamos a ver dónde aparecí a bueno siempre fíjense dónde aparece a ver nos vamos a ir al centro y para adentro vamos a ver a ver hay tu maldito vamos a llamarlo vamos a ver el escondrijo siempre va a estar siempre va a estar en un lugar donde hayan dos cofres en dos cofres pegados ahí es donde van a estar oh demonios a ver voy a echar un vistazo a ver si está ah bueno ahí no está así de que nos vamos ya vimos que de este lado no está entonces voy a ir por otro lado voy a ir por otro lado tienen que ser muy rápidos eh muy muy rápidos que tienen que ser para poder agarrar el escondrijo a rápidos en el aspecto de que va a venir un caballero y los puede matar ok bueno me voy a poner esto esto me lo como a ver ya va a venir la muerte ya no tarda mucho voy a intentar de este lado ahora tienen que ir en modo sigilo eh modo sigilosos a ver ahí oh ahí fue donde maté a estos desgraciados aquí está un oso a ver ahí se ven dos ah bueno ok 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 ya viendo está la bruja a ver ahí viene un caballero genial bueno vamos a pelear con él nos va uuuu ah demonios me encerraron esos desgraciados no me dejaban salir ok ya vimos donde están dos cofres es probable de que ahí esté el escondrijo eh es probable de que ahí esté lo bueno que ya limpiamos ya podemos agarrar un oh pero tenemos que matar al caballero verdad es cierto bueno ahorita lo matamos al desgraciado como quiera andamos un poquito fuertes ok ahí viene le dan dos golpes y se alejan eh vamos a ver ah bueno le podemos dar tres golpes entonces vamos a ver vamos a ver bueno no sé qué pasó se me fue por un lado mi personaje no no sé qué pasó ahorita bueno vamos a intentar llegar allá bueno ahorita como peleamos con el caballero le dimos tiempo a la muerte de que llegara eh así de que a dónde serán los cofres ay genial mendigo caballero ok vamos a ver si podemos llegar por acá eh bueno no había escondrijo rayos no había escondrijo fue una batalla innecesaria a veces no te sale el escondrijo no siempre te va a salir así es de que bueno así es de que bueno vamos a regresar y lo vamos a volver a intentar perfecto vamos a entrar listo ya cambiamos de mapa o sea cambiamos y regresamos tuvo que haber cambiado todo esto acá ley así de que volvemos a hacer la mismo lo mismo lo mismo y vamos a ver a veces hay suerte a la primera a ver al parecer no vamos a seguir acá a ver bueno ahí está vamos a ver bueno no pasa nada no pasa nada vamos a ver vamos a ver ahí hay un cofre no hay nada a ver vamos a abrir este y vamos a ver si si tenemos oh demonios llegó un caballero uy es el templario eh bueno ya que lo vamos a matar vamos a matar a este desgraciado porque no tenemos opción este es el más pesado del juego eh vamos a ver bueno yo peleo con él de esta manera porque ya tengo el cálculo de cuanto me quita vamos a darle un golpazo perfecto por eso les digo por eso les digo que vamos a ocupar todas las armas oh demonios no contaba con esto vamos a ver este juego es lo bueno eso es lo bueno de este juego a ver traía soga bueno genial me sale genial para hacerme la antocha ay no inventes no hay espacio pero porque no hay espacio vamos a ver oh no no es que no hay espacio me falta una fibra ok listo ok listo ahora si vamos a coger la pala el tiempo acá es oro eh ay no inventes es que este juego este juego es esta genial esta genial 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 porque es súper difícil a ver bueno acá ya vimos que no hay nada miren lo que me salió fue clavos bueno vamos a ver ahí que hay ah bueno ahí ya vimos y tu vamos 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 que el tiempo es oro perfecto vamos a ver ajá aquí está miren ya lo encontramos vamos a separarlo bueno no sé qué pasa me anda fallando esto me anda fallando mucho no sé qué pasa desperté a un caballero sin querer porque no sé no estoy tocando no estoy tocando el teclado y se me buggeo esto a ver bueno voy a salir y a volver a entrar como quiera el escondrijo ya lo encontramos pero no sé qué pasa eh solo se pone a bailar mi personaje no sé qué pasa ok espero que no me tiren a otro ay demonios bueno ahora si fue un error mío fatal vamos a ver ay no llegó el titán vamos a ver no es que esto es lo malo eso es lo malo bien 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 bueno ya lo matamos vamos a ponernos la ropa de él vamos a ponernos la ropa de él genial bueno guardamos esto vamos a ver la masa o la masa que traía él está súper porque está más fuerte así les va a tocar a ustedes cuando vengan por el escondrijo pero dónde estaba ay ya me equivoqué estoy aquí un ratito y te equivocas eh vamos a ver pero dónde estaba esto a ok a ver aquí a ver aquí a ver aquí a ver aquí a ver es un maldito uuuh venga para acá venga 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 miren acá está miren mapa de la choza del guardián ahí está y bueno ya no importa ya me dieron miren me dieron dos semillas y una de carbón y como pueden ver miren el nivel que soy nivel 7 nivel 7 eso no importa y como pueden ver sólo ahí van a encontrar el mapa del guardián de la choza porque ya lo quitaron ya no sale en otros lugares solamente en el escondrijo lo van a encontrar a 7 que vean ahí lo tenemos nueva ubicación disponible como les digo no importa qué nivel sean pueden ser nivel miren el nivel que soy yo soy nivel 7 ahorita si yo quisiera con estas armas que tengo voy y puedo intentar matar al guardián y al nivel 10 prácticamente ya podría ir yo a las mazmorras así de que el todo está como tú juegues espero te haya servido este tutorial de cómo encontrar el mapa los mapas así de que regálame un buen like y nos vemos en el próximo vídeo se les quiere mucho chicos bye bye